Buenos días Mario, gracias por acercarte acá al CEDER. Es el juzgado y el equipo de trabajo, el juzgado de, entre otras cosas, de violencia familiar, a través de una invitación que nos hace la departamental General Roca, de Policía de la Provincia de Córdoba, a instruir a los agentes, los futuros agentes de policía, así que es un placer estar aquí. ¿Vos sos docente permanente del curso o es una invitación especial? No, fue una invitación que nos hizo el doctor Lino, que si no me equivoco es docente de la carrera y él, la verdad, nos llevó una inquietud, junto con el comisario Centeno, de trasladar los conocimientos, lo que hacemos en el juzgado, a los agentes, así que ha sido nosotros muy contentos de estar aquí. Bueno, ellos van a ser futuras herramientas de los juzgados, precisamente. Tal cual lo decía uno de los futuros agentes, nosotros somos auxiliares, decía. Y me gustó, nos gustó la frase, porque ya tienen incorporado qué es lo que son. Sí, son, y como yo les dije, les decíamos, son grandes auxiliares. Sin ellos, como decía una de las compañeras del equipo, son nuestros ojos, nuestros oídos, para solucionar las cuestiones que les van a llegar a ellos. Bueno, ¿cómo ves estos chicos que en poco tiempo van a ser agentes, y van a estar en la calle trabajando? ¿Los ves con entusiasmo, con vocación? Sí, yo la verdad que me voy sorprendido muy bien, los he visto entusiasmados, los he visto con ganas, les hemos hecho preguntas para saber cómo se sienten, se los ve muy humanos, muy buena gente, y se van a sumar a un grupo de trabajo, que son el resto de sus compañeros policías, que también nosotros, la verdad yo estoy muy orgulloso de los policías que tenemos en el departamento General Roca, porque son muy buenos, son muy buenos policías. Así que yo creo que esta instrucción que le están dando los distintos docentes, les va a servir no tan solo como agentes, sino para la vida, que es en definitiva lo que uno quiere. ¿Por cuál tema lo viste más preocupado o interesado? Hoy particularmente con el equipo de trabajo, y aprovecho de agradecerle a Gabriel Castellari y a Alicia Saumet, que son el personal que me acompañan a diario, en el juzgado junto con el secretario Eliana Irón y Tomás Masuet, hoy particularmente los vi interesados los chicos en violencia de género, muchas preguntas de la práctica, qué les pasaría si les llega una víctima, les pregunta qué hacer, particularmente en eso, que es el tema que en los medios más está reflejado, el hecho de la violencia sobre todo contra la mujer, en eso los vi muy interesados. Se nota en la sociedad la violencia en general, en todos los ámbitos, creo que excluye al género y a lo demás. Tal cual Mario, muy buena tu apreciación. Creo que ahí está la cuestión, en la violencia diaria, en la vida, en la que nos manejamos los seres humanos y que la trasladamos quizás a estas cuestiones personales que tenemos con la pareja, con el vecino y demás, que la verdad que es alarmante, sobre todo en los pueblos, que todos nos conocemos y que una discusión con un vecino, una discusión con una pareja, es como que tiene más incidencia que contra un NN, un anónimo. Yo creo que sí, como decís vos, la violencia que estamos viendo en la sociedad se traslada a la violencia de género, la violencia familiar. ¡Gracias!